¡Hola a todos! Aquí Manuel Ewe en un nuevo video chicos y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar amigos como se los digo siempre y espero la estén pasando muy pero que muy bien el día de hoy chicos porque miren retomamos la serie donde atacamos pues rivales con un Evo realmente alto que es o nos sacan un 50% más de nivel incluso el doble o poco más de ellos chicos una serie que ha sido bastante apoyada pero que no he continuado así que empecemos desde día chicos directamente a buscar esos rivales pues que tengan un rival un Evo potente es la primera semana de pvp por lo cual deberíamos encontrar con más facilidad y de hecho aquí ya no sale el primero que ojo ya no miren nuestro total nuestro total es 1290 significa que no es casi más como la mitad pero es un 40% más pero vamos a calentar con él ya saben que atacamos realmente a cositas más alta pero este creo que lo atacamos en el vídeo de ayer y tenía aratomis con archivista heredero no 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 creo que era aratomis doble heredero lo más probable ok sería entonces lo ideal sería meter doble spin fury será la el espíritu y una llama sensei voy a meter la llama sensei y así la empleamos y bueno una etiqueta por si se nos va de las manos la situación aunque cuando atacamos este tipo de rivales la etiqueta casi siempre hay que usarla así que ok 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 hay que empezar a atacar un heredero atacar el de arriba dirán porque no atacar a tomis porque lo haré con el segundo spin fui que pega un poco más no es mucha la diferencia pero la voy a necesitar para la llama creo 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 nada la llama le daba el daño de sobra de múltiple imposible pero lo intentamos así que ok individualito por acá y ok 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 guau que su herederos tienen mucha vida bro 400.000 me va a tocar usar ya la etiqueta porque si no imagínense un heredero se lleva uno luego heredero a otro y a un mutante contra un heredero de 500.000 de vida la vamos a tener un bro menos mal que ya me había asustado yo vi al gar zombie y dije si no le da el daño me rapo y menos mal pues el amigo es evo alto y uff bro bro y bueno el montón del turno del spin fury ya saben que el spin fury counterea muy bien al heredero y bueno aunque aunque va eso sí va a aguantar lo suyo va a aguantar lo suyo y eso que ojo apenas el rival nos acaba de niveles como 500 500 evos sumados nos acaba es bastante pero en verdad vamos a buscar otro rival otros rivales que lo superen así que primer combate finalizado aquí ya saben que no hay que cometer errores tristemente ahí casi por la etiqueta pues ya valíamos chorizo obviamente son 100 puntos que nos llevamos lex go y ok bueno me sale este rival que obviamente no lo atacar es está muy cercano a miedo me vuelvo a salir el compa otro que dice en este o voy a no creo que voy a cambiar ya me van a masacrar ok 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 que puede tener no lo sé pero veo bonito tal vez triple asteroide ya va un mítico galáctico un sable pero me van a funcionar me van a funcionar voy a ver que como tiene el rival espero no saque un club pero que no tiene a la madre y esta defensa secreta colosus heindal y el de rift que es la roca ok ya estaba asustado por la diferencia de voz al casi por poco nos doblega totalmente levo pero como que algo cómodo el rival no así que múltiple taso por acá nos llevamos al de rift luego múltiple nos da no nos toca ser individual y el lagazo casi 300 mil de daño nos curamos 64 y ok para no alargar el combate bueno en realidad me da el daño yo decir voy a usar etiqueta para no alargar el combate y me da ahí y es que me dan no me equivoqué me equivoqué tenía seleccionado el múltiple miren cuánto pega el colosus chicos 200 mil es poco es poco pero creo que tiene uno no miren cómo está armado el colosus está armado de la forma secreta con absorción de vida ataque locura locura el colosus rival ok tenía miedo por la diferencia de voz pero en verdad tenía una defensa muy pero que muy horrible 2200 y pico del total vamos a ver puntitos 100 bueno 100 para que espero por los puntos ok busquemos otro rival un poco más difícil este amigo uy porque pedía tanto crédito para cambiar supongo que a bueno chicos se viene el desafío el amigo totalmente nos doblega pero no me gusta para nada su combo porque porque tiene un somorfo dos sables y tres míticos aquí puede ser cualquier cosa ok lo más probable yo creo que lo más probable es que sea un somorfo con mítico madre de dragones heredero ya no será que tiene madre de dragones doble heredero y no sé yo chicos no sé yo entonces tendremos que llevarnos spin fury y triad tengo miedo tengo miedo chat tengo miedo supongo que me debería de llevar un buen somorfo tanque será que me llevo rino no creo rino tauro en verdad tecno caracol no sé si aguante la paliza ok vamos a llevarnos el tecno caracol a ver si podemos confiar en él obviamente nos llevamos la máxima etiqueta que podamos y no no me saques este combo papu no me saques este combo hay cracks miren la vida con un millón doscientos un millón cuatrocientos mil el hurgan ok si en verdad si en verdad creo que le podemos ganar con triple llama sensei pero claro este combate está perdido pero igual lo intentaremos chicos porque tenemos la etiqueta de hecho la etiqueta le debe de dar el daño cien por cien ahí como ven porque el boom moris pega un millón quinientos ok el archivista nos conterea totalmente pero y ahora pero y ahora múltiple que más queda atacaremos el basilisco da igual si está fortalecido no igual debe de dar one shot bro ese hurgan a tendré que echarme un mayor escudito pero creo que nada de múltiple me baja de múltiple me baja los cybers aunque me eche el escudo máximo me los panas van a ver locura de rival chicos locura de rival los borra de la ok el triad aguantó porque decidimos hacer individual no recibir respuesta esto está perdido y si esto está perdido y si mo ok crítico pin no sale crítico ni en peduro no sale crítico ni en pedo y ahora 80 crítico por favor pin nabro es que ni siquiera el juego está de parte de nosotros el juego ni siquiera detecta la diferencia de evo el basilisco como les dije 300 mil saca como si nada se cura 140 mil yo me rapó yo me rapó individual ojo como pero si quedó a seis mil de vida no me lo creo quedó a seis mil de vida ok eso es igual no se ganaba de hecho usa etiqueta al final porque se la antoja no me lo creo no me lo creo que chicos creo que hay una manera de ganar ok mientras con la etiqueta nos deshacamos del archivista y el urgan nos dé el daño o que ya lurgan tiene casi 500 mil de vida pensemos en mutante que haga mucho daño pero le saquen bastantes turnos a ese wey al al basilisco que hay madre de dragones la respuesta le quito pues como a de dragones uy no vi si el urgan tenía velocidad level 4 así que la madre de dragones pues no ayudaría mucho creo que me voy llevaré las llamas o sea para ver la llama saca 210 mil ta 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 ok una llama dos llamas ah pero necesito alguien de múltiple pero que ese múltiple también le pegue demasiado al urgan la tercera llama creo que cien por cien pero claro no yo creo que yo creo yo creo que la triple llama sensei creo que la triple llama sensei cuidadito aunque olvide el orbe del archivista por favor que no tenga velocidad ok no tiene velocidad let's go o sea porque si tuviera velocidad le gana a una de mis llamas creo 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 a lo mejor esté mal ok 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 la primera que va a atacar es la que de full daño ok individual 200 mil ah ay ya va ya va ok esto no pinta bien por favor que me dé el daño múltiple aunque creo que tenía que haber iniciado con el del múltiple no ay no me la no me la container no me la container si tenía que haber hecho individual o sea múltiple con la de velocidad creo 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 que matematicamente hubiera sido mucho mejor rezaré por un crítico rezaré por un crítico chicos si no ref no sale crítico señoras y señores me han funado miran a cuánto de vida ha quedado el urgan ni y le sale crítico a la llama que iba a aguantar jaja no no me lo creo bro no me lo creo ok vamos rápido al combate chicos o sea el juego el juego me odia chicos el juego me odia han notado que iba a aguantar el de escudo obviamente porque tiene escudo aguantaba el múltiple y hizo múltiple escudo y y vieron lo que hizo le sale crítico a la llama del escudo o sea el urgan le mete crítico ok chicos último combate en verdad este tipo de videos siempre me causan gracia entonces ok claro espero la matemática funcione como yo creo entonces sería múltiple etiqueta al archivista de primeras es ok 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 a lo mejor crítico oh vamos vamos que sale el crítico y esto será un gg total por cierto hay los que ustedes detallen el video calculen matemáticamente si funcionaba lo de primero hacer el múltiple y luego los dos individuales yo debería debería de funcionar y ok ojo ojo estoy cantando victoria antes de tiempo pero aún queda un basilisco con más vida que quien sabe y les recuerdo que claro se va a curar espero se lleva el del escudo porque si se lleva el del escudo creo que las llamas bueno no sé si una de nosotros creo que pueden llegar a triplicar creo que triplican y si triplican a mimir o sea a mimir basilisco porque se va a curar bueno lo mismo 160 algo así ciento no perdón 140 y pico ok triplicamos ok no triplicamos pero nos da el daño parar 4x4 24 hacemos como 600 mil de daño y si si 100% let's go le ganamos a este rival chicos que parecía imposible todo se debe a que la llama sensei en verdad está demasiado fuerte y bueno el fortalecimiento es muy conveniente lo humillamos con múltiple claro que si chicos y nos llevamos la victoria después de dos intentos fallidos que obviamente pues primero no sabíamos que combo iba a tener en el segundo pues hubo un fallo de matemáticas no sé si este lo he ganado por el crítico sinceramente déjenme en los comentarios gracias a la poderosa etiqueta del Iván de todos los cracks y bueno chicos dejaremos el video hasta aquí en verdad espero les haya gustado chicos ya saben que pueden apoyarme con ese poderoso like si les gustaría que pues siga continuando esta serie que en realidad ustedes les dan mucho apoyo cuando atacó rivales que pueden llegar a ser imposibles de ganar y todo eso así que no olviden suscribirse activar la campanita para que siempre les llegue la notificación cada vez que suba un nuevo video por el canal y muchas gracias por el apoyo sin más nada que decir vamos rapidito a los saludos le mandamos un grandioso saludo al primero de los comentarios y es para el crack de Juan KFC saluditos que se lleva el poderoso miembro del canal Vladimir Camacho para ti también por supuesto miembrazo del canal el amigo Tempo uno que se lleva Sebastián Anatoa super saludo para el grande de Ángel PKM primero de los comentarios de otro videito mega saludo para Diego Martínez uno más por su pollo para Felipe Escudero nuevo miembro del canal y por último pero no menos importante mega super poderoso saludo para Tommy JT también grandioso miembro del canal así que ya saben chicos espero se hayan entretenido con el video que es lo principal y ahora sí aquí es donde me despido adiós Más ¡Suscríbete!